Intro ¿Qué tal chicos? Soy Javier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones Estamos en Fashion Police Squad, ¿vale? O sea, policía de la moda Es un FPS extraño de cojones, ¿vale? Es un FPS extraño de cojones porque aquí no matamos gente Sino que la vestimos Ya veréis, ¿vale? A ver, una experiencia fabulosa, esta misma, tío, la moda es mi pasión Es una cosa muy extraña, ¿vale? Bienvenido a Trendópolis Vas a flipar, ¿un segundo? Hay que enviar un mensaje, ¿no? Y enviarlo con estilo ¡Hostia, la yo-yo referencia! La yo-yo referencia, tío Se lo acaban de marcar aquí, ¿eh? Se lo acaban de marcar Hermano, esto está inspirado en los yo-yos o en los jojos Nunca he sabido cómo se pronuncia, ¿eh? Mission 1, dual business Vale, como veis, el aspecto es bastante retro Como si fuese un Doom o un Duke Nuken O un Quake ¿Sabes? Aquellos juegos retros de los 90 Escucha, vale, estamos en la escena Las que hay están plagadas de gente mal vestida, supongo, ¿no? Vale, encárgate de ellos Muévete, eh, se mueve muy bien, ¿eh? Uh, el control es bastante bueno Mira el coche, tío FPS Vale, parece que disparamos y vamos a reventar gente Pero la realidad es distinta Por ahí no puedo ir, ¿verdad? La realidad es Que este juego no es Gore Este juego es Fashion Sospechoso avistado Nombre en código Dull Suite O sea ¿Veis el rollo, no? A ver, está guapo, tío ¿Tenemos alguna otra arma? ¡Loco! ¡Venga, venga! ¿Qué dijo nazi? ¡Nazi! A ver Esto es armadura, vale ¿No tenemos algún tipo de arma diferente? No, no Ah, es por aquí, vale Por aquí Esto es una cosa Este juego es una cosa, definitivamente Recargar el To Die For Si tuviera alguien en español Entendría ciertas referencias, ¿sabes? Y me pega Ah, bobo Oh, yeah Eh, ¿podemos romper cosas del escenario? Estaría guay Parece la escopeta de maquillaje de Homer, loco De nada ¿Un sumito? Un cóctel grande, 40 de vida Manda un logro Drink and Thrift ¿Has recogido un cóctel del suelo y te lo has bebido? Un mocktail Refrescante Vale Por aquí no hay nada, creo ¡Collo! Es increíble ¿Investiga qué? ¡Ah! Sargento D Vale Hay un lazo rojo Bloqueando el camino, ¿no? De la escena del crimen Vale ¿Cómo pasó eso? Dice que tengo que cortarlo con las Con las tijeras que encajen con el color ¿Dónde lo encuentro? Vale Necesitas tijeras rojas Vale Aquí, por ahí Vale, por ahí no puedo ir Esto es como las llaves En el Doom y demás Que para entrar a ciertas puertas Hace falta Pues la llave de ese color Aquí es un lazo, ¿sabes? Ja, ja ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Tío, me encanta Te lo juro, me encantan los juegos indies Cómo se les va la olla, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Ah, que hay secretos! Buen jogo, ¿no? Policía de la moda, bebé Arriba las manos Carvin Elite ¿Ves ese... Bueno, esa boca de incendio roja Puedes utilizarla para cargar Y disparar Ok Dispara y mantén El botón 2 Vale ¿Y esto qué hace? Esta carga es 50% Encuentra otro Vale ¿Y para qué es esto? ¿Secretos, secretos, secretos? No Aquí hay otro ¡Buen trabajo! Cargarlo Lo llenará de color Vale ¿Bolas de pintura? Mantén tus ojos abiertos A ver Cualquier cosa que brille Con un color saturado Y usa el rayo para extraerlo Ah, vale O sea, cualquier cosa Que tengas un color Como saturado Brillante Lo puedo extraer Vale Pero con ellos no funciona, eh Hago más daño Es cosa mía Hacía más daño, ¿verdad? Nice Las tijeras Vale ¿Qué pasa? Ah Ah, ¿esto qué es? Ah, el arma Ok Escucha He perdido No sé qué Vale Sospechosos Vale Deben estar yendo por ti Están haciendo una emboscada Que el boulevard Vale Miserius Stranger Me acaba de avisar Este tío, ¿no? Head back to the money When it's the guy Bullets Vale ¡Hostia, escuata peña! ¿Qué está pasando? Es bastante original, eh Mira Se vuelven invisibles En medio del combate Para que no te estorben ¿Sabes? Detallazo Vale Eh Secreto 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 Porque hay un secreto, ¿no? No Vida más 20 No sé cuánto ¿Secreto por aquí? Hmm Podría ser un secreto eso Eh, ¿qué es esto? No me lo digo Ni un bra Tú flashy Porque no consigo Ah, vale Hay que absorberle Hay que absorberle Porque tiene un color brillante No llego Por aquí ¿Secretito? Nada Ey, bro Venga, tontito Vale, es por ahí Pero puede haber algún secretito más Solo hemos conseguido un secreto, ¿eh? Aquí hay un secreto Yeah, that's not for me, dog All I do is party Todo lo que hago es De fiesta, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese reloj? Swag Armadura más 15 Ah, nada Simplemente armadura, ¿no? Ah, vale Coño Qué puta casa, bobo Vale, te arreglas como con poder, ¿no? Cuando absorbes eso Sí El disparo es mucho más fuerte Cuando absorbes eso El disparo es mucho más fuerte ¿Habrá posición en este juego? Y lo puso una dificultad Bastante asequible, ¿eh? Porque no sabía Cómo iba a ser el juego Checkpoint Reach Hay muchos criminales de la moda ¿Vale? No te preocupes, Hayley Es hora de compartir La pasión por la moda A convertirlo en algo útil Y golpearles Con el sentido de la moda Presiona la Q Para activar El Fabs Lab Power Up Golpea Presiona la... Qué es esto Qué es esto, tío ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿No hay más? Ah, vale Y una de arriba Me encanta Este juego No te preocupes Bla, bla, bla Voy sentando un poquito Las conversaciones, ¿vale? Me importa un poco Le da un poquillo por encima Y poco más A ver si hay un secreto Me falta uno, ¿eh? Por aquí no, ¿no? Por aquí tampoco Hostia, parece que es el final Me falta un secreto, tío ¡Ah! Me falta un secreto, tío Qué tilt Qué gomosa este juego O sea Es un... FPS De los yoyos, tío No es un FPS de los yoyos Pero es como si los yoyos Fuesen un FPS, ¿sabes? Crimes resueltos 54 y 54 Swag confiscado 9 de 12 Secretos encontrados Ah, no, eran dos secretos Solo, no tres Porque pensé que eran tres Lo de Swag confiscado Ah, Swag confiscado Eran los colores, ¿no? Hostia, pues hubo colores Por ahí brillantes Que no resolví Tenemos un código 1087 Comercial Opresivo Vale, conducta comercial Opresiva Vale Ok, los reportes Del área Incluye No sé qué Billboard gris Vale Y un outfit Inefectivo Gacha Vale ¿Cómo? Disfrutando Un suave Virgen mojito En la azotea Cerca de la señal Crimen Son todo cosas De moda, tío O sea Lenguaje mucho De moda También Tema de... Que yo no tengo ni puta idea De eso Ahí hay un secreto, ¿eh? Coño Qué hostia Vale ¿Cómo llego a ese secreto? Uno de tres Uno de tres, papi Armadura Ok, imagino que el escenario No será siempre así, ¿verdad? En plan ciudad Habrá más biomas Así va a decir Joder Me acaban de pegar Como una hostia Ah Bobo Asqueroso Secretitos Chuzgando siempre secretos ¿Ah? Hay un reloj Mira Ahí había un Eso rojo Por ahí vine Vale Siete Me ha subido El ataque a siete ¿Qué puedes por aquí? Eh Porque está todo en gris Colorize Colorize ¿De qué? Buen trabajo Vale Mi sentido De... De la moda Está... Temblando Hay algo en esta zona ¿No? Intenta colorear esas cosas Devolver el color a la zona ¿No? Bien hecho Picasso Qué movida de juego Tío Qué cosa más extraña Ey Pero está muy divertido ¿No? Espero que haya voces Me encantaría que hubiese voces Quiero... Quiero ver voces Tío ¿Por ahí no hay nada? No Por aquí tampoco ¿Se viene vos? Esto es un nuevo tipo de enemigo ¿No? Luz sweet Lo acabo de tumbar de una ¿Su traje tiene un color Una intensidad de color Decente Presiona dos Para What Ah Le he ajustado el traje No puede ser No puede ser Este juego Tío Le acabo de ajustar el traje Como si fuese un sastre ¿Sabes? Porque le quedaba muy mal El traje Le quedaba Un secreto ahí ¿No hay room For growth? ¡Mablas! Sí, eso no es para mí ¿Ves? Se le queda mal Entonces esto Pues lo ajustas No puede ser este juego Tío Farmacia Me queda Me queda fabuloso Joder Coño Me están reventando Tío Me hacía en polvo Vale Hay un reloj Supongo que puedo llegar por aquí Me caí Vale Ah, que puedo subir por aquí Vale Lo estaba complicando yo Más de la cuenta ¿Un secreto por ahí? ¿Cómo? ¿Las asesorias de compra? Confíscalo Habla Puedes romper las cajas Con el cinturón de la justicia ¿Cinturón de la justicia? ¿Cómo? Break the box Swag with the bell of justice By pressing left shift No puede ser Y cuanto más lo pulso Más lo cargo Puedes stunear enemigos Con el cinturón Lo voy a recoger todo Aunque no me haga falta Vale Por ahí Tiene que haber algo ¿No? ¿No? No puedo saltar la farola Y por ahí tampoco puedo ir Igual No había nada Me he calentado Estoy sin palabras chicos La polla este juego El cinturón de la justicia Me encanta Suena en gris Sexy Vale Ya está ¿No? Vale Por cierto El juego llegará El 15 de agosto Dentro de Más o menos Una semana O sea Saldrá dentro De muy poquito Por si lo queréis añadir A vuestra lista De deseados Lo que sea En Steam Lo tenéis ¿Vale? Mystery man Estás detrás Detrás de toda esta Este color gris ¿No? No soy el que buscáis Si queréis hablar conmigo Tendréis que encontrarme cara a cara Vale Encuéntrame En la oscuridad Y no sé qué Es sospechoso Cerca de ti Donde salsa la niebla Vale Me falta el ribbon La del ribbon Las tijeras rojas ¿Por qué no puedo romper esto? ¿Hay que cargarlo? Let's go Me encanta este juego Me encanta este juego ¡Eleganta! Ese mismo camino Allí que aquí Sí, ¿no? Sí, lo mismo Eh... Vale Me falta un secreto, eh La niebla Look for the mysterious Ah, vale El informante es misterioso Es una película de los 80 Esto Hola No logro Where the fuck rises Me conocen por el nombre De Deepcoat O sea, abrigo profundo ¿No? Algo así Mis amigos me llaman Deepcoat Mi madre me llama DC Y mi hermano nunca me llama He dicho demasiado Vale Deben estar escuchándonos Vale Puede que tenga alguna información Sobre el uso de... ¿Cómo? Ah, vale Que puedo usar para Tú y tus amigos No sé qué Susana, vale Susana Susana Vale ¿Tu compañera? ¿Te refieres a la oficial Hailey? Vale Vale Es pasante Vale Vale Tengo que hablar con él Un poco más lejos Dicen Pero si va Eh, va a una rumba Este es Duke Nukem Esto es Duke Nukem Bueno, Duke Nukem O Duke Nukem Como le conozco yo Hostia, míralo Es Duke Nukem Con el cinturón de radiación Este Vale Boss Inc El CEO es Hugo Baus Hugo Boss Tengo razones para creer Que están detrás De los crímenes De la moda Él usaba el naranja Y Ahora es gris Hostia Acá es una visita, ¿no? Me va a dejar acceso de seguridad O sea que al final de Puedes moverte por el Vale Por el lazo rojo Hasta que nos volvemos a encontrar oficiales Vale Pick up the red scissors Muchos besos pechosos En la avenida Bla, bla, bla Vale Ya ni más secretos Por lo cual puedo ir un poco más a saco ¿No? Aquí no hay nada Armadura Un poquito fuerte en verdad Un poquito de parkour No llego ahí Ese logo me suena de algo, ¿eh? Yo de todas formas Tema marca y moda y tal Conozco muy poco Pero me suena de algo ese Eh, hay un reloj Mal quieto Que tengo la armadura a tope, ¿verdad? Pero bueno Por recogerlo todo, tío Por recogerlo todo, tío Checkpoint Porque es por allí, ¿verdad? Sí, es por allí Hay que seguir aquí Ah, mira, por aquí Olé Olé Fabulous 66% Igual puedo absorber las farolas Pero no Vos Está fumando un porrito Sucking pants Pantalones como sacos, ¿no? Ah, el cinturón de la justicia Esa es la polla este juego, ¿eh? Esa es la polla este juego, ¿eh? Thanks Hostia, hay un poquito de todo, ¿no? Buah, me lo marco Me lo acabo de marcar, ¿eh? Vale, esto lo vi en el trailer Puedes colgarte de ahí ¿Sabes? Lo he hecho mal, perdón Espérate Quiero hacerlo bien A los Spiderman Está guapísimo, cabrón Vale, ahí no puedo Esto es basura, ¿no? ¿Dónde estoy? No Uf He llegado de milagro Vale Quiero hacerlo otra vez Ahí, pero es que Lo pulso muy pronto, tío Vale Tiene su cosilla, ¿eh? No es fácil del todo Me mando un logro, ¿eh? Funk NFTs ¿Ya? No me caí Javier Vale ¿Hay algo ahí? Ni puta idea, ¿no? Igual hay un secreto ahí No creo, ¿no? Buf ¿Cómo? Si he llegado Me está timando este juego Mierda Segundo Joder Me están reventando, coño Ahí está Buen trabajo Vale La entrada está por aquí, ¿no? De Baoxing Ingresen Hostia Guantapeña Relájate, ¿no? Tusf ¡Lájate, Ni de Están T Metropolitan Ven aquí Bus ¿Dónde estás? Vale Qué juegazo, mía Qué juegazo, loco Ahora empiezan a Empiezan a desfilar Todos los que hemos encontrado, ¿no? Ah, me han faltado tres swag Pero es que no encuentro los swag esos O sea, no sé muy bien Que son los swag, son las bocas de incendio Y cosas así, ¿no? Like a bus Time to meet the bus Bueno, que es el jefe, ¿no? Fable es 12% Vale ¿Que hay el fondo? Ah, vale Ah, vale Un reloj Dime que es un boss, por favor No te creo ¿Sabéis qué es eso, no? Es una referencia Al logo de Wall Street A ver, coleccionables Luke Duken Single Taken Gamer Se viene boss Se viene boss Se viene boss Se o de Hugo Boss Hello, Mr. Boss ¿Puedo hacer un par de preguntas? No Trabajar, trabajar, trabajar Negocio, negocio Se ve muy gris, dice ¿Oro? ¿Quieres oro? Puedo darte oro Aquí tienes todo lo que quieras Atrápalo Qué guapo, tío Ahí va No, hay que pegarle con color Hay que pegarle con color Porque es gris Ah, me da Wepa, 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 wepa ¿Le hago más daño si me acerco? No Le hago poco igualmente ¿Qué es eso? Eh No tengo que absorberlo Eh, lo que aguanta el boss, ¿no? ¿Cómo me ha dado eso, coño? Perdonadme Tengo que atender una llamada Invocar algunos ¿Cómo? ¿Refuerzos? Algo así Joder Coño, me van a reventar Hermano, ¿qué es esto? Vale, a los de las motos Ah, estoy atendiendo la llamada Estoy atendiendo la llamada Me queda ese, ¿no? Ven aquí Muerto Eso está mejor Presentemos el lugar, ¿no? Presentemos el lugar Qué juegazo, tío Aquí vas 15 de 15, 2 de 2 Había secretos Había un secreto en el mapa Seguramente sea al principio, ¿no? Donde te columpias con las... Misión 4 A ver Déjame ver si había un secreto al principio ¿Has desbloqueado a qué? Extra flash y accesorios A ver Ah, vale O sea, mi personaje y tal O sea, no sé muy bien para qué sirve Pero vale Quiero ver si está al principio el secreto Piso 69 Claro No puede ser de otra forma, ¿no? Tiene que ser el piso 69 ¿Dónde estará el secreto? Mira Ahí está Aquí está Desmond Este me suena mucho ¿No es del quinto elemento? Vale Qué guapo está el juego, eh Está muy guapo, tío Está muy guapo, tío Fíjense, Fashion Police Squad Vale, lo tendréis el 15 de agosto Disponible en Steam Y nada Dejad un like, ¿vale? Que está guapísimo Recuerda que estamos en Twitch todos los días Pásate a saludar Y poco más Nos vemos ¡Suscríbete al canal!